Danzando, cantando y en medio de homenajes se conmemoró el Día Nacional de la Memoria y la solidaridad con las víctimas del conflicto armado en Urrao. Se recordó a quienes padecieron los flagelos de la guerra con el fin de no olvidar, pero también para evitar que acontecimientos que marcaron un doloroso pasado se repitan en el presente. No quería pasar, dejar pasar en blanco, estar en algún lugar y qué mejor lugar que Urrado para hacer la conmemoración del Día de la Memoria y la solidaridad con las víctimas. Un reconocimiento enorme a las víctimas por la resistencia, por la persistencia, por la resiliencia, por la capacidad de salir adelante, por esos logros que han tenido que pese a ser víctimas del conflicto logran sacar sus proyectos adelante, logran sacar sus hijos, su familia adelante. Es una obligación del Estado colombiano abrir los espacios para que se tenga la posibilidad de que este día invitemos a las personas que han sido víctimas del conflicto armado y homenajearlos y decirles que desde la institucionalidad haremos todo lo posible para garantizar las condiciones mínimas de seguridad para que no tengan la imperiosa necesidad de sufrir nuevamente estos vejámenes que se han dado gracias al conflicto armado. Decirle a los urraeños que existe una mesa municipal de víctimas porque es importante que los urraeños conozcan, aprendan la importancia de estos espacios y es el espacio donde se pueden jalonear y podemos luchar por la dignificación de los derechos de todas las víctimas. Evento en el que también se visibilizó de manera particular a las mujeres que han sido resilientes a lo largo de los años en el territorio urraeño. La característica particular o simultánea de estas 10 mujeres es que todas han sido víctimas del conflicto armado pero a pesar de todo esto ellas se han convertido en un ejemplo para otras mujeres, han sido la fortaleza de otras entonces cada año hemos ido homenajeando diferentes instituciones quienes han tenido una participación importante en la historia del conflicto armado. Según la Comisión de la Verdad, entre 1985 y 2018 se registraron en Colombia al menos 450.664 homicidios producto del conflicto armado interno. Cifras que deben de llevar a reflexionar y más en eventos conmemorativos como estos que recuerdan tanto a la institucionalidad como a la comunidad que la responsabilidad de construir la paz día a día es una labor de todos sin excepción alguna. Todo está guardado en la primudia, jamás queremos violencia, construyamos la paz.